Este es un 2006 Buick LaCrosse. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, sensores de estacionamiento traseros, un sistema de control de tracción y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Con una eficiencia de 30 millas por galón de combustible para manejo en la autopista. No se tiene que preocupar con el gasto de combustible. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.